El operativo paisano continúa en forma permanente con la Guardia Nacional, la Policía Federal y son carreteras, estamos haciendo recorridos. Hay una gran disminución de la llegada de vehículos hacia nuestra ciudad. Esto desde hace un mes tenemos el filtro nosotros en el kilómetro 26 y hemos dado cuenta de que prácticamente se ha disminuido un 70% la llegada de vehículos de otras partes de la República a nuestra ciudad. Igual los camiones, los transportes de pasajeros han disminuido enormemente su llegada a nuestra ciudad y aquellos que llegan ya no vienen llenos como en otros días. Estamos trabajando muy de cerca con la jurisdicción sanitaria, con servicios médicos municipales y con todos los hospitales de la ciudad para estar todos coordinados y tratar de evitar que el COVID-19 se expanda más en nuestra ciudad.